Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, bienvenidos a los nuevos y como siempre un placer tener por aquí a los de siempre en vuestro canal de confianza y antes de empezar el vídeo os dejo por aquí mi Instagram para que podáis seguirme porque por ahí voy subiendo stories, voy subiendo lo que voy haciendo cada día voy charlando con vosotros y me podéis enviar mensajes, lo que queráis y estoy encantado siempre de contestaros y charlar un ratito con vosotros y además os invito a que os suscribáis porque hay mucha gente, mucha gente que es traviesilla y bebéis vídeos y no estás suscrito al canal y eso no puede ser así que suscríbete, dale a la campanita y nada, déjate un buen like ahora sí, vamos con el vídeo ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? En el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito del triángulo de la exposición y además vamos a hacer casos prácticos en los que vosotros tendréis que responder a ver si podéis salir de ese caso y qué parámetros tocaríais para solventar esa situación así que primero, el triángulo de exposición está compuesto por la velocidad de obturación la ISO y el diafragma estos tres conceptos básicos que expliqué en los tres vídeos anteriores nos sirven para adaptarnos a cada situación y tendremos que jugar con ellos en distintos casos depende de la necesidad de la foto, de la situación del entorno y de lo que nosotros queramos hacer gracias a Dios y todo dependerá de eso, de lo que queramos hacer, lo que queramos sacar y la situación del momento entonces tendremos que jugar con estos tres parámetros normalmente la ISO es como el último recurso porque sí que nos provocará ruido como ya dije en los anteriores tutoriales así que os dejaré los vídeos en la descripción de los anteriores tutoriales de conceptos básicos de fotografía para que tengáis claros los conceptos y así entender mejor este vídeo así que básicamente el triángulo de exposición está basado en eso el diafragma, velocidad de obturación e ISO y con estos tres parámetros lograremos tener bien expuesta nuestra fotografía ahora vamos a pasar a los casos prácticos vamos a hacer fotografías, voy a plantear diversas situaciones y tendremos que jugar con los tres parámetros para conseguir que nuestra foto esté bien expuesta para ello me acompaña como siempre la incansable señorita Iraida y el señor Damon que también está por aquí y vamos a practicar un poquito y vosotros tendréis que responder quiero que me dejéis en los comentarios cuántas habéis acertado para yo saber dónde estáis y todas esas cosas así hacemos esto más divertido os daré opciones y tendréis que decir A, B o C y luego ponerme en los comentarios cuántas habéis acertado así que vamos a empezar vamos a empezar vale pues tenemos la primera situación voy a hacer una foto a Iraida aquí y quiero que ese árbol salga desenfocado ¿qué es lo que tengo que hacer? tenemos unas condiciones con un sol bastante fuerte entonces es decir vamos sobrados de luz y además quiero que eso salga desenfocado ¿qué tenemos que hacer? opción A bajar la velocidad de obturación cerrar el diafragma y dejar la ISO igual opción B subir la velocidad de obturación poner una apertura bastante grande del diafragma y dejar la ISO igual o bajar la velocidad de obturación cerrar muchísimo el diafragma y subir la ISO yo os lo dejo ahí y cuando haga la foto y os la enseñe os daré la solución vale pues ya he hecho la foto os la voy a poner por pantalla y la solución era subir la velocidad de obturación para así compensar la entrada de luz ya que tenemos que tirar con un diafragma lo máximo posible abierto para desenfocar ese fondo y la ISO pues la tendremos al mínimo posible así que no la tocaremos aquí ya tenemos la primera prueba vamos a por la segunda vale vamos con la segunda prueba ahora está a Iraida preparada con el señor Damon y entonces tenemos que hacer una foto también que salga el Damon pero sabemos que los animales se suelen mover bastante y no van a estar quietos todo el tiempo que nosotros queramos así que segunda prueba que tenemos que hacer porque además de moverse también podemos perder enfoque a la hora de jugar con el señor Damon así que tendremos que conseguir tener un poquito más de profundidad de campo en la fotografía así que opción A bajar la velocidad de obturación cerrar un poquito el diafragma y mantener la ISO subir la velocidad de obturación tirar a máxima apertura de diafragma y no tocar la ISO o subir velocidad de obturación subir un par de puntitos el diafragma y mantener la ISO o si necesitamos un poquito tirar de ella así que vamos a hacer la foto y después comentamos la respuesta vale pues aquí tenéis la foto y la solución correcta era pues como no con una velocidad de obturación un poquito alta para congelar su movimiento en el caso de que se moviera el diafragma un par de puntitos o tres más cerrado para tener más profundidad de campo así podemos enfocar al Damon y enfocar a Iraida no nos ha hecho falta tirar de ISO porque tenemos muchísima luz pero en el caso de que nos hiciera falta pues tiraríamos un pelín de ISO así que espero que hayáis acertado espero que vayáis por el buen camino porque quedan dos pruebas aún así que vamos a la siguiente vale pues aquí tenemos un trozo de sombra un trozo de sombra entonces quiero hacerle un retrato a Iraida en este caso tenemos menos luz que antes así que vamos a ver lo que podemos hacer el primer caso es bajar la velocidad de obturación subir un poquito el diafragma para ganar profundidad de campo y dejar la ISO igual el segundo caso es subir la velocidad subir un poquito el diafragma y dejar la ISO igual y por último bajar la velocidad de obturación subir un poquito el diafragma y dejar la ISO igual o si la necesitamos tirar de ella así que vamos a hacer la foto vale pues ya hemos hecho la foto y la solución era bajar la velocidad de obturación subir un poquito el diafragma para tener mayor campo enfocado y no jugarnosla a que se nos vaya el enfoque de los ojos y no tener los ojos enfocados y por último si hacía falta tirar de ISO en este caso no me ha hecho falta os dejaré siempre los parámetros en pantalla y ahora vamos a por la última prueba que creo que es la más fácil de todas así que vamos a ver si vais aprobando el examen vale ahora vamos a hacer una fotografía de paisaje en el paisaje lo que tenemos que hacer en este caso con trípode es una foto completamente tranquila tenemos todo el tiempo del mundo para echarla y pues quiero que se enfoque lo máximo posible de toda la foto así que para esto necesitamos una gran profundidad de campo entonces que debemos hacer opción A bajar la velocidad de obturación cerrar el diafragma y la ISO dejarla al mínimo segunda opción subir la velocidad máxima apertura de diafragma y subir la ISO y por último bajar la velocidad de obturación subir el diafragma y subir un poco la ISO vamos a ver cómo hacemos la foto y a ver lo que sale vale pues ya tengo la foto en este caso la he tirado un pelín subexpuesta porque tenemos un cielo súper limpio y entra muchísima luz y para poder recuperar luego en edición pues he tirado un pelín subexpuesto las luces pero ¿qué tenemos que hacer? he puesto 80 velocidad de obturación 7,1 de diafragma que es más o menos un punto dulzón ahí del objetivo que se ve en la foto eso que dices chapo y la ISO al 100 ¿por qué? porque podemos tener la cámara porque al tener la cámara plantada en el trípode siempre podemos bajar a tope la velocidad de obturación a tope y compensar con ello la luz sin tener que subir la ISO así que la solución era bajar la velocidad de obturación subir unos cuantos puntos el diafragma y dejar la ISO al mínimo así que pues ya estaría el examen quiero saber en los comentarios si habéis pasado el examen porque creo que es una buena prueba y con todo esto podéis jugar ya es cuestión de práctica de ir jugando con los parámetros y poco a poco le iréis cogiendo el gustillo y ya veréis una escena y sabréis más o menos los parámetros que tenéis que poner y con esto pues llegamos al final del vídeo espero que os haya gustado esta idea de que vosotros también participéis un poquito en el vídeo suscribíos si os ha gustado dejad un buen like comentad el resultado que habéis sacado si habéis sacado un 10 pues me lo ponéis en los comentarios si habéis sacado un 0 pues también me lo ponéis en los comentarios igual os vendría bien ir a ver los vídeos de la descripción que son los de conceptos básicos y ahora sí que sí nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía bueno si todavía estás por aquí te dejo por aquí una lista de reproducción para que vayas a ver los conceptos básicos por si no los has visto o quieres repasarlos un poquito y por aquí dejo el botón de los traviesos para que os suscribáis y estéis aquí cada semana así que no os vayáis del canal seguid disfrutando de alguno de mis vídeos y ahora sí que sí nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía ¡Gracias!